Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Usted puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Confesión llena de amor de Demet Özdemir, somos como una estrella que ilumina la noche con Khan. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, ha hecho una romántica confesión que ha caído como una bomba en el mundo de la prensa rosa. La bella actriz compartió sus momentos emotivos en una entrevista especial y dijo, He encontrado una estrella que ilumina mi vida, se llama Khan. Con estas románticas declaraciones, Özdemir reveló el amor que le une a su amante Khan Yaman con toda su desnudez. Özdemir destacó el lugar que ocupa su amor en su vida y afirmó, Khan es especial para mí. Cada momento que paso con él es un tesoro para mí. Pienso en cada momento que pasamos juntos como una estrella que ilumina la noche, alcanzó las cumbres del romanticismo con sus palabras. Cuando el amor que brillaba en sus ojos en los momentos en que sonreía, se combinaba con la sinceridad que reflejaban sus palabras, se revelaba el tamaño del amor que había en el corazón de Demet Özdemir. Los detalles de la relación, que el mundo de las revistas espera con impaciencia, siguen siendo un misterio. Demet Özdemir, evitando explayarse demasiado sobre las interioridades de la relación de su amante Khan Yaman, declaró, Es difícil explicar nuestro amor. Las miradas desde fuera no bastan para describir este sentimiento tan especial. Las románticas declaraciones de Özdemir, aunque aún no se han aclarado del todo las dimensiones de la relación de la pareja, entusiasmaron a sus fans. Los momentos románticos y la sinceridad de la pareja, que también ocupó la agenda con las publicaciones realizadas en las redes sociales, llamaron mucho la atención de sus seguidores. Los emotivos mensajes de Demet Özdemir para Khan Yaman y las fotos que se hicieron juntos reforzaron la idea de que ambos pueden tener un vínculo que vaya más allá de la amistad profesional. Con estas románticas declaraciones, la especial relación de Demet Özdemir y Khan Yaman se ha convertido en una de las parejas más comentadas no solo en el mundo de los negocios, sino también en el de las revistas. En los próximos días, se espera que los eventos a los que la pareja asista junta y los momentos románticos que compartan encuentren más eco en la prensa de revistas. Demet Özdemir y Yaman, cada gesto que refresca su amor es acogido con gran interés. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, Salud, adiós.